Jeje, buenas, buenas, ¿qué tal? Volvimos, volvimos. Hoy vamos a continuar estudiando la armonía y vamos a retomar donde lo dejamos ayer. Así que sean bienvenidos. Ya casi llegamos a la parte entretenida del estudio de la armonía musical. Por ahora estamos repasando las nociones básicas y mirando a ver de qué nos acordamos y de qué nos acordamos para ir repasando. Permítanme, yo chequeo que se está escuchando bien. Pues aquí este medidor me dice que se está escuchando bien. Pues que al menos está cogiendo señal. Así que vamos a ver. Voy a abrir aquí en la aplicación de Twitch, en el teléfono. Y vamos a comprobar. A ver. Aquí ya vamos a estar comprobando el sonido y la oiga. Sí, todo perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a continuar hasta donde nos llegue la energía. Hoy podemos, hoy incluso podemos, yo creo que si lo hacemos con buena velocidad, podemos llegar a la parte de empezar a enlazar los primeros acordes. Los primeros acordes. Que serían, por lo general, uno empieza enlazando primero, quinto, primero, cuarto y cuarto y quinto. Entonces, vamos a ver. Voy a abrir aquí el Muse Score. Ya tiene aquí abierto. Esta fue la introducción que hicimos ayer. Voy a hacer un repasito. ¿Qué nos estaban contando ayer? Básicamente era cómo se formaba un acorde, qué era un acorde, y las inversiones de los acordes, las categorías de acordes que hay, o sí, las categorías, acordes mayores, acordes menores, acordes disminuidos y acordes aumentados. También vimos el acorde de séptima, que en este caso nos lo presentan desde el acorde del quinto grado, o sea, desde sol y sol siete. Vimos las inversiones de este acorde. Habíamos dicho que un acorde, una triada tiene solamente dos inversiones. Su estado fundamental, que sería este, su primera inversión y su segunda inversión. Vale, y tenemos que los acordes de séptima tienen tres inversiones, porque le agregamos una nota de más, que sería esta séptima. Y estos serán así. Fundamental, primera inversión, segunda inversión y tercera inversión. Y también nos habían explicado que habían otros tipos de acordes con séptima. Este, por ejemplo, estos son confusión de dominante. Pero acá tenemos otros que ya no tienen función de dominante. Por ejemplo, este es un domax siete. Este sí sería confusión de dominante. Tentemos que escuchar la diferencia entre estos, entre este. Bastantes disonantes algunos, como por ejemplo este disonante. Este es muy disonante. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a continuar con el estudio de cómo se forman las escalas y cuáles son los acordes que se forman a partir de una escala. La escala menor y la escala mayor. Entonces, vamos a poner aquí como título escalas naturales. Es que es caña, no. Es caña, no. Escalas naturales. Y también hay algunas escalas artificiales. Ya las vamos a ver. Los acordes nacen de las escalas. Entonces, para tomar como base la formación de escalas, vamos a utilizar las siguientes escalas. Entonces, yo había dicho ayer que yo ya estaba dando por sentado de que ya sabemos leer partituras y ya sabemos los nombres de las notas y todo eso. Entonces, vamos a continuar. Vamos a tomar como base la formación de escalas naturales. Vamos a armar aquí la escala de do mayor natural, por ejemplo. Do mayor. Escala, la escala mayor natural. ¿Cómo se forma la escala mayor natural? Por lo general, cuando a uno le quieren enseñar esto de las escalas, siempre a uno le dicen, siempre se lo enseñan de una manera como interválica. Como de cada nota, cada nota tiene una distancia entre la otra. En este caso, las distancias nos la muestran así. De do a re hay una segunda mayor. De re a mi hay una segunda mayor. De mi a fa hay una segunda menor. De fa a sol hay una segunda mayor. De sol a la hay una segunda mayor. De la a si hay una segunda mayor. Y de si a do hay una segunda menor. Entonces, lo podemos ver por distancia de intervalos o por tonos y semitonos. Por ejemplo, de do a re un tono. De re a mi otro tono. De mi a fa medio tono. De fa a sol un tono. De sol a la un tono. De la a si un tono. De si a do medio tono. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Vamos a ponerlo como tono. Como con la t. De do a re un tono. De mi a fa medio tono. ¿Cómo lo ponemos? Tono. Sí, así. Medio tono. Pongámoslo en minúscula mejor. Aunque esta no es por una manera muy práctica de nombrarlo. Creo que lo vamos a entender. Entonces. De do a re un tono. Aquí está clarito. De re a mi otro tono. Perdón. Aquí me equivoqué. O sea, tenemos que poner otra t mayúscula para diferenciar el tono. Tono. De mi a fa medio tono. Entonces pongamos esta t minúscula para llamar el medio tono. De fa a sol. De fa a sol. Un tono. De sol a la. Otro tono. De la a si. Hay otro tono. Y bueno. Deseado. Aquí es donde termina la escala y se repite. Hay medio tono. Entonces la teoría nos dice que todas las escalas mayores tienen esta misma configuración. Tono. Tono. Medio tono. 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 Medio tono. Y uno podría armar cualquier escala mayor natural empezando desde cualquier nota. Siguiendo esa estructura del tono. Tono. Medio tono. 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 Medio tono. Por ejemplo. Vamos a tomar. Vamos a empezar. Vamos a hacer la escala de cualquier escala. La escala de mi bemol por ejemplo. Mi bemol mayor. Entonces vamos a empezar con mi bemol. Que es la nota pues. Mi bemol. Nos dicen que tiene que haber un tono entre la primera nota y la segunda tiene que haber un tono. Entonces de mi bemol a fa efectivamente tenemos un tono. Continuemos. Nos dicen que de la escala de la segunda nota a la tercera. Tiene que haber otro tono. Entonces de fa a sol hay un tono. Hay un tono. Nos dicen que de la tercera nota a la cuarta tiene que haber medio tono. Entonces de sol a la tendríamos un tono completo. Necesitamos un medio tono. ¿Qué hacemos ahí? Ponemos la bemol. Ya tenemos medio tono. De la cuarta nota a la quinta nota de la escala nos dicen que debe haber un tono. Entonces de la bemol a si que tenemos ahí. Ahí tenemos más de un tono. Tenemos un tono y medio. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Nos dicen que tenemos que tener un tono. Pues bajamos esa nota y le ponemos un bemol y queda en si bemol. Y ahora de la bemol a si bemol hay un tono. De la quinta nota de la escala a la sexta debe haber un tono. Entonces de si bemol contamos un tono hacia arriba. Si, do. Y do sería la notica ahí. Nos dicen que de la sexta nota a la séptima nota hay otro tono. Entonces de do a re hay un tono. Y nos dicen que de la séptima nota a la octava nota, que ya es la repetición de la primera, nos dicen que debe haber medio tono. Entonces ¿cómo hacemos? Pues muy fácil. Si se repite la misma nota de la del principio, aquí tenemos un mi bemol. Pues ¿qué tenemos acá? Un mi bemol. Y miren como ahí con esta misma... Miren como con este mismo diseño del tono, tono, medio tono, 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 medio tono. Hemos construido la escala de mi bemol. Natural. O mi bemol mayor. Vamos a hacer otra. Por ejemplo. Vamos a tomar... Vamos a hacer la escala de... Fa. Por decir alguna cosa. La de Fa mayor. Entonces empezamos. ¿Qué escala nos han dicho que hagamos la escala de Fa? Muy bien. Entonces empezamos en Fa. Lo mismo. Recordemos siempre. Tono, tono, medio tono, 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 medio tono. Entonces de Fa a Sol debe haber un tono, un tono. De Sol a La. De Fa, Sol, de Sol necesitamos otro tono, el La. Aquí viene la parte interesante. De la tercera nota a la cuarta nota de la escala tiene que haber medio tono. Entonces si ponemos un Si natural, ahí tenemos un tono. Pero nos dicen que debe haber medio tono. Así que ponemos el Si bemol. Y ahí tenemos medio tono. De Si a Do hay un tono. De Do a Re hay un tono. De Re a Mi hay un tono. Y de Mi a Fa tiene que haber... O sea, de la séptima nota de la escala a la octava tiene que haber medio tono. Y como es la repetición de la primera. Y ya sabemos que de Mi a Fa hay medio tono. Entonces ven como es de fácil. Si uno se aprende esta formulita para las escalas mayores. Si uno se aprende esta formulita para las escalas mayores, las puede armar todas muy fácil. ¿Qué fórmula es? Tono, tono, medio tono, 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 medio tono. O en su efecto se las puede aprender con el otro nombre técnico. Que es segunda mayor, segunda mayor, segunda menor, segunda mayor, segunda mayor, segunda mayor o segunda menor. Las segundas mayores siempre son tonos. Y las segundas menores siempre van a ser medios tonos. Bueno, vamos a armar otra escalita aquí. Armar escalas es interesante. Vamos a armar una escala que tenga sostenidos. Vamos a armar, por ejemplo, la escala de Mi mayor. Mi mayor. Entonces empezamos con la nota Mi. Dicen que debe haber un tono entre la primera y la segunda. O una segunda mayor. Si ponemos un Fa natural, ¿qué pasa ahí? Ahí no tenemos un tono. Ahí tenemos medio tono. Entonces, ¿qué debemos hacer para que tengamos un tono? Pues alterar la nota que acabamos de poner. En este caso la vamos a subir medio tono para completar el tono. Porque si la ponemos así, si le bajamos a este Fa, le bajamos medio tono, pues nos cae el mismo Mi. Y necesitamos un tono o una segunda mayor. Nos dicen que de la segunda nota a la tercera debe haber otro tono o una segunda mayor. Entonces, si ponemos un Sol natural, ¿qué pasa? No tenemos una segunda mayor, sino una segunda menor. Pero nos dicen que debemos tener una segunda mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dicen que de la tercera nota a la cuarta nota tiene que haber un semitono. Entonces, si ponemos un La, ¿qué pasa ahí? De Sol sostenido a La, ahí está el semitono. Muy bien. De la cuarta nota a la quinta, ¿qué nos dicen también? Que tiene que haber lo mismo, un tono. Entonces, si ponemos un Si, podemos que de La, Si corresponde con un tono. Entonces, muy bien. De la quinta nota de la escala a la sexta nos dicen que debe haber otro tono. Pero, ¿qué pasa si ponemos un Do natural? De Si a Do natural, ¿cuántos tonos hay? Hay medio o una segunda menor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Alterar la nota que se acaba de poner. ¿Cómo? La subimos medio tono y ahí queda el tono. De Si a Do, un tono. Luego, continuando. Nos dicen que de la sexta nota a la séptima nota de la escala debe haber otro tono. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Si ponemos un Re natural, ¿qué pasa? Pasa lo mismo. Tenemos medio tono y nos están pidiendo un tono. Entonces, alteramos la nota que acabamos de poner. Y de la séptima, la octava, pues hay medio tono y es la repetición de la primera. Así que, aquí comprobamos que hicimos bien en el ejercicio. Que terminamos en medio tono. Empezamos en tono, 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 medio tono, tono, tono. Y entonces, vamos a escucharlas, por ejemplo. Escuchemos cómo suena Do mayor, cómo suena Mi bemol, que es esta. Cómo suena Fa. Venga, pongámosle nombrecitos aquí encima. Esta es Mi bemol. La voy a poner así con este cifrado. O las pongo mejor así con... La voy a poner de las dos formas. Así. Mi bemol. Mi bemol. O... O así. Mi bemol. No, pero... Qué carajos. Pongámosle así mejor. Mi bemol. Aquí se entiende que esto es un mi bemol. Ya deberíamos saber cómo se cifran los acordes. O cómo es este cifrado americano. Si no se sabe. Si no lo sabemos, ya la vamos a... Más adelante la vamos a ver cómo se hace. Este es un Fa. La escala de Fa. Y esta es la escala de Mi. Mi mayor. O sea, Mi. Vamos a hacer otra escalita. Para... Para... Para corro... Borrar que la información es la correcta. Entonces no hay que olvidar eso. Tono, 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 tono. Es como la clave pues de... Para armar los acordes. Vamos a armar... Otra que tenga sus senios. La mayor, por ejemplo. Entonces, empezamos con el La mayor. Empezamos con el La. Entonces tiene que haber un tono. Fácil. La La hace hay un tono. Nos piden que si ha dado hay otro tono. Pero si ponemos este Do, ¿qué pasa aquí? Ahí en medio. ¿Qué tenemos que hacer? Alterarlo. Luego nos dicen que tiene que haber... Eh... Medio tono. Tono, tono, medio tono. Luego tiene que haber... Un tono. Luego otro tono. Luego otro tono. Y un medio tono. Y ahí tenemos la escala de La mayor. También hay que ser muy fácil. Es muy fácil. Desde que uno tenga la fórmula en la mente. Puede uno armar cualquier escala mayor. Y así mismo se arman las escalas menores y cualquier otro tipo de escala. Porque todas tienen una configuración ya preestablecida. Entonces la escala de Do mayor me va a escuchar como son estas escalitas ahí con este... Si ven, todas tienen como... Todas son escalas mayores, son lo mismo. La única diferencia es que el tono. El tono. Desde donde arranca cada nota. Así mismo podemos armar las escalas menores. Eh... Pero a ver... Hagamos la última escala. Vamos a hacer una escala que ya tenga bemoles. Por ejemplo, vamos a hacer Si bemol, por ejemplo. Si bemol. Entonces vamos a empezar con la nota. Vamos a empezar aquí abajito en este Si. Empezamos con un Si bemol. Así que tiene que haber un tono. Tono. Luego otro tono. Luego medio tono. Luego un tono. Luego otro tono. Luego... Otro tono. Medio tono. No, estoy equivocado. Vamos a comprarlo. De Si a Do, tono. De Do a Re, tono. De Re a Mi, medio tono. De Mi a Fa, tono. De Fa a Sol, tono. De Sol a La, tono. Y de La a Si, medio tono. Ahí tenemos la escala de Si bemol. Si bemol mayor. Miren que es fácil. Cuando uno tiene ya los tonos. Uno ya tiene los tonos. Los tonos no. Pero cuando uno tiene esta formulita. Interiorizada. O aprendida. Se le hace muy fácil. Uno armar cualquier tipo de escala mayor. Entonces la idea es que se practique eso. Porque después de armar las escalas, lo que vamos a hacer es superponer terceras en cada uno de los grados. Por ejemplo aquí este Mi le ponemos un Sol, un Si y tan. A ver, ¿cómo estoy? Superponer terceras en cada uno de los grados. Y ahí salen los acordes de la escala. Los acordes que tienen su función dentro de la escala. Y ahí vamos a llegar. Ahora. Vamos con la escala menor. Ya vimos la escala mayor como de Borba. Ahora vamos con la escala menor. Sería escala menor. Natural. Porque hay escala armónica. Armónica y la melódica. Entonces. Vamos a llegar al mismo ejemplo con. Con do. ¿Qué nos dicen las escalas menores? Señores. ¿Cómo se forma una escala menor? De la siguiente manera. Tono. Medio tono. 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 Medio tono. 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 Se la pillaron. Es muy similar a la... A la mayor. Vamos a... A ponerlos aquí. De... De do a re. Hay un tono. Eso sí lo tenemos claro. De re a mi. A mi bemol. Hay medio tono. De aquí vemos la primera diferencia con la escala mayor. De aquí vemos la primera diferencia con la escala mayor. La escala mayor arranca con dos tonos. Y medio tono. Y aquí arrancamos con un tono medio tono de una. De mi bemol a fa. De mi bemol a fa. Hay un tono. De fa a sol. Hay otro tono. De sol a la bemol. Hay medio tono. De la bemol a si bemol. Hay un tono. Y de siado. De si bemolado. Tenemos otro tono. Te vamos a comparar. Esa formulita con la fórmula de la escala mayor. La escala mayor es tono, tono, medio tono, 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 medio tono. Y en este caso la escala menor sería tono, medio tono, 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 medio tono, tono y tono. O como les expliqué antes. Las puede nombrar como tonos de medio tono. O como segunda mayor. Segunda menor. Segunda mayor. Segunda mayor. Segunda menor. Segunda mayor. Y segunda mayor. Realmente si lo tono, 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 es como que si lo ven es como que es la escala, pues es como la misma estructura de la escala mayor pero al revés. Con la única diferencia que aquí al final, pues si empezamos de atrás para adelante, sería como lo mismo. Tono, tono, medio tono, 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 aquí sería tono y medio tono. Pero bueno, no nos enredemos de esa manera. Empecemos a que son dos estructuras diferentes en cuanto a su configuración interválica. Y si nos aprendemos de esta formulita, ya también podemos armar cualquier escala menor. Cualquier escala menor podemos armar con este, sabiéndonos de esta fórmula. Vamos a hacer la demostración. Por ejemplo. Vamos a armar un re menor, por ejemplo. Entonces, re menor, empezamos en re. De la primera nota a la segunda nos dicen que tiene que haber un tono. O sea, de re a mi hay un tono. De la segunda a la tercera nos dicen que debe haber medio tono. O sea, de mi a fa, efectivamente cumplimos que hay medio tono. No tenemos que alterar nada porque hay medio tono. De fa a sol nos dicen que debe haber un tono. Y efectivamente hay un tono. De la quinta nota a la sexta nos dicen que tiene que haber un tono. Y de sol a la, efectivamente hay un tono. Aquí viene la primera variación. De la sexta nota a la, de la quinta nota a la sexta nota de la escala nos dicen que debe haber medio tono. Entonces, si ponemos un si natural, o un si, ahí tenemos un tono, pero nos están pidiendo medio. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos un si bemol. Ahí ya tenemos el medio tono. Que de la sexta a la séptima tiene que haber un tono, pues de si bemolado hay un tono. Y ponemos que de la séptima nota a la última nota, que es la repetición de la primera, tiene que haber un tono. Y aquí comprobamos que nos dé un tono. Y efectivamente, ahí tenemos la escala de re menor. Eso también responde a la pregunta de, ¿de dónde nacen las alteraciones? Pues de esto mismo, de esta misma configuración. Por ejemplo, aquí tenemos si, mi, la. Ahí tenemos mi bemol. Aquí tenemos solamente el si bemol, que la tenemos fa. Aquí tenemos fa, do, sol, re. Ahí tenemos las alteraciones de mi mayor. Aquí tenemos fa, do, sol. Ahí tenemos las alteraciones de la mayor. Aquí tenemos si bemol, mi bemol. Ahí tenemos si bemol. Aquí lo mismo. Aquí tenemos si bemol, mi bemol y la bemol. Que esas serían como las alteraciones de la escala de mi bemol mayor. Pero su relativo menor es do menor. Entonces, do menor con su intervalo. ¿De dónde nace el re menor? Del fa. Del fa mayor. Por eso tiene esta alteración. La alteración si bemol, que pertenece a la escala de fa mayor. Vamos a hacer otra para que comprobemos que esta fórmula no. Esta formulita nunca miente y nunca se equivoca. Do, re. Vamos a hacer sol menor, por ejemplo. Sol menor. Entonces empezamos en sol. ¿Qué nos dicen? Que de la primera a la segunda tiene que haber un tono. Muy bien. Que de la segunda a la tercera tiene que haber medio tono. Entonces si ponemos un si, que tenemos ahí un tono. Pero nos están pidiendo medio. Le ponemos un bemol y ya tenemos medio tono. Que de la tercera a la cuarta nota tenemos un tono. Muy bien. Que de la cuarta a la quinta un tono. Muy bien. Que de la quinta a la sesa tenemos un medio tono. Y si ponemos un mi natural, que tenemos ahí un tono. Entonces como tenemos medio, como obtenemos medio tono. Poniéndole el mi bemol. Que de la sexta a la séptima hay un tono. Y de la séptima a la octava, que es la repetición de la primera, hay otro tono. Y ahí confirmamos que la fórmula no nos miente. Y tenemos sol mayor. Sol menor, perdón. Ponemos aquí re menor. Re menor. Re menor. Y vamos aquí sol menor. Vale. Vieron que no se equivoca la formulita. Con esa formulita uno no se equivoca. Bueno, uno no debería equivocarse. Sol menor. Vamos a armar otra escala menor. Como práctica. A ver si entendimos el concepto este de tono, medio tono, 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 medio tono, tono, tono. Vamos a armar fa menor, por ejemplo. Que esta tiene varios bemoles. Entonces empezamos en fa. Ahí empezamos en fa. De la primera a la segunda tiene que haber un tono. Entonces tenemos el sol. De la segunda a la tercera tiene que haber medio tono. Y si ponemos un la hay un tono. Entonces ¿qué hacemos ahí? En este caso. Bajamos el la medio tono para que quede un la bemol. De la tercera a la cuarta tiene que haber un tono. Pero si ponemos un si natural que tenemos ahí de la bemol al si. Tenemos una segunda aumentada. Entonces. Bajamos medio tono al si. Le ponemos el bemol. Y ahí tenemos el si bemol. Y tenemos el tono. De la cuarta a la quinta hay un tono. De la quinta a la sexta tiene que haber medio tono. Y si ponemos el re tenemos un tono. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar el re. Muy bien. De la sexta a la séptima nota de la escala tiene que haber un tono. Y si ponemos el mi bemol, el mi natural, ahí tendríamos una segunda aumentada. Entonces tenemos que bajar el mi bemol. Y de la séptima nota de la escala a la octava, que es la repetición, tiene que haber un tono. Y ahí tenemos el tono. Y ahí comprobamos que hemos hecho, que hemos seguido correctamente la fórmula y hemos escrito la escala de fa menor. Vamos a ponerle aquí el nombrecito. Fa menor. Bien. Este mismo procedimiento ocurre con las demás escalas. Ya vemos cómo se forman las escalas mayores. Acabamos de ver cómo se forman las escalas menores. Ahora vamos a ver cómo se forma una escala menor armónica, por ejemplo. Bueno, a ver. Por ahora solamente concentrémonos en estas dos escalas, en estos dos tipos de escalas. La mayor. Y la menor. La escala mayor y la escala menor. Cuando entendamos bien cómo se configuran los acordes dentro de las escalas mayores y las escalas menores. Y cómo arman las escalas. Yo creo que ya podemos avanzar y ver el otro tipo de escalas, que son las escalas artificiales. Y las menores armónicas y las menores melódicas. Que básicamente son como lo mismo. Pero para no llenar mucho de información. Por el momento vamos a trabajar solamente con la escala mayor y la escala menor. Entonces, aquí retomando. Volvamos a nuestra escala mayor, por ejemplo, que es esta. Si a cada una de estas notas, que tenemos aquí en la escala mayor, mi, fa, sol, la, si, y do. Le superponemos terceras. Empezamos a formar acordes. Que fue lo que vimos ayer. Entonces, si yo a esta primera nota de la escala le agrego una tercera mayor. Y una tercera menor. Por encima, superpuestas en terceras. Tenemos lo que es el acorde de do mayor. Si yo hago lo mismo con todas estas notas. Haciendo lo mismo, poniendo terceras. Vamos formando lo que son los acordes de la escala en cuestión. En este caso estamos en do. En do. Así que estamos armando los acordes dentro de la escala de do. Y cada uno de estos acordes tiene una particularidad. Bueno, ya la vamos a ver. Voy a quitar esto. Esto de tono, tono, tono. Para que no nos... Para que no nos sean en re. Cada uno de estos acordes tiene un nombre. O que... Sí, tiene un nombre. En grados. Ahí siempre ese es el primer grado. Segundo grado. Tercer grado. Cuarto grado. Quinto grado. Sexto grado. Séptimo grado. Y el octavo grado. Pues que es la repetición del primero. Una octava más arriba. Si se fijan, cada uno de estos acordes dentro de la escala... Dentro de una escala mayor natural. Se forman acordes tanto mayores como menores y disminuidos. Por ejemplo, vamos a ver cada uno de estos acordes. Qué es lo que está aquí pasando. En el primer grado. Lo vamos a marcar como primer grado. Así, primero. Y lo pongo en mayúscula porque el acorde es do mayor. Fijémonos que... Este tipo de acordes los vimos como se formaban ayer. Con una tercera mayor y una tercera menor superpuesta. Eso es lo que llaman el primer grado. O la tónica. Muy importante también. Ponen aquí... La tónica. Porque... Le voy a poner otra te. Ya no es de tono, sino de tónica. Bueno, a ver, se la pongamos todavía mejor. Entonces, este primer acorde... Ya lo sabemos armar. Y sabemos cómo funciona. Este segundo... Que se llama segundo. Y le vamos a poner segundo. Y le voy a poner en minúsculas. ¿Por qué minúsculas? Porque si se... Si se fijan bien, no es un acorde mayor. Fíjense en qué tenemos. Del re al fa... ¿Qué tenemos ahí? Una tercera menor. Y del fa al la... Una tercera mayor. Que es la configuración de los acordes menores. Entonces, el primer grado es mayor. El segundo grado es menor. Vamos para el tercer grado. Aquí pasa exactamente lo mismo. De mi a sol... Tenemos una tercera menor. Y de sol a si... Tenemos una tercera mayor. Así que este es un acorde... ¿Qué? ¿Mayor o menor? Pues es un acorde menor. Te voy a poner tres... En minúsculas... Pero... Así... Tres. Ojo a este acorde que sigue. Que es uno de los más importantes... Junto con el primero. Este sería el acorde del cuarto. Y lo voy a poner en mayúsculas. Porque si nos fijamos bien... Este cuarto es un acorde mayor. ¿Por qué? Del fa al la... Tenemos una tercera... Mayor. Y del la al do... Tenemos una tercera menor. Que es la misma configuración... Como se armó ese... Primer acorde. Tercera mayor. Tercera menor. Tercera mayor. Tercera menor. Entonces el cuarto grado. Ojito a este que sigue. Que es de los más importantes... En toda la música. El quinto grado. ¿Por qué es el quinto grado? ¿Y por qué lo pongo en mayúsculas? Porque también es un acorde mayor. Vamos a revisarlo. Del sol al si... Hay una tercera mayor. Y del si al re... Hay una tercera menor. Estos... Tres acordes. El primero. El cuarto. Y el quinto. Son... La base fundamental... De toda la música... Que se ha escrito en todos los tiempos. Vamos al sexto. Al sexto. Analicémoslo. Del la al do... Hay una tercera menor. Y del do a mi... Hay una tercera mayor. ¿Ese acorde es qué? Mayor o menor. Pues según la configuración... Que acabamos de decir... Este acorde es menor. Entonces le vamos a poner una... Un seis en minúscula. Porque es menor. Y ojito... Ojito a este que sigue. También un acorde súper importante. ¿Se acuerdan que ayer... Cuando estábamos viendo... El acorde de séptima... Nos mostrarán... Que el acorde de séptima... Era como... Era como una unión entre... Este acorde... Y este acorde. Que he hecho... Son las mismas notas. La única diferencia es... Esta nota. Que aquí es la quinta. Pero en ese acorde de aquí... Sería la séptima. Este acorde es muy importante. Lo llaman el séptimo. Este es un acorde... No es ni menor... Ni mayor... Sino que... Vamos a mirarlo. Del si al re... Tenemos una tercera menor. Y del re al fa... Tenemos también una tercera menor. ¿Qué acorde era el que se formaba... Con dos terceras menores? Lo vimos ayer también. El acorde disminuido. Y... Pues aquí tenemos otra vez... La repetición del primer grado. La fundamental. Marquemoslo otra vez como uno. Yo no le pongo ocho. Porque no es un ocho. Es un uno. Vale. De... Sí. Pongámoslo ahí. Vale. Esto... Que acabamos de sacar... Que acabamos de hacer acá... Es muy importante. Y... Y... Y es... Es muy importante. Y... La única... Manera de... De entenderlo es... ¿Cómo lo estamos haciendo? Primero... Eh... Comprender cómo se forma la escala. Cómo se forman las escalas. Y... 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 Cómo se forman los acordes... Para llegar a este resultado. Para comprender cómo se forma este... Esto mismo que... Lo hicimos aquí con la escala mayor... También funciona con... La escala menor. Entonces... Vamos a hacer aquí el ejercicio ya con la escala menor. Escala... Menor... Menor natural. Teníamos que... A ver qué ejemplo teníamos acá. Creo que era el ejemplo de do menor. Sigamos con este ejemplo de do menor que nos... Nos sirve bastante. La idea... De... Esto es que uno tiene que hacerlo... Mmm... Praticar mucho y hacerlos... En todas las tonalidades. Armar... Todas las escalas que se puedan. Armar todos los acordes que se puedan. Eh... Y así es que uno... Va interiorizando y aprendiendo... Estos que se llaman los rudimentos básicos de la armonía. Entonces fijémonos... Fijémonos en esta... Por ejemplo que es un buen ejemplo de cómo... De cuáles son los acordes que se forman... Sobre una escalada menor. Fijémonos. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la anterior. Que simplemente fue ponerle... Super ponerle... Por terceras... Nóticas. Entonces vamos a superponerle aquí... En este caso ya. Estamos en do menor. Si estamos en do menor... Tenemos que ponerle el mi bemol aquí en... En... En la primer... En la primer triada. Porque estamos en... Perdón, estamos en do menor. En do menor. Si se está creando. Luego... Le superpongo aquí... Al re le pongo el fa. Y si quiero poner este la... Recordemos que estamos en do menor. Entonces tiene que ser un la bemol. Lo mismo pasa aquí. Ya se hace un mi bemol. Ya... Mi bemol. Sol. El si... Tiene que ser un si bemol. Recordemos que las alteraciones de do menor son... Si bemol. Mi bemol. Y la bemol. Lo mismo acá. Fa. Bueno, y aquí ya me he cuenta como el fa... El la bemol. El do. Sol. Si bemol. Re. La bemol. Do. Mi bemol. Si bemol. Re. Fa. Do. 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 Mi bemol. Sol. Aquí pasan cosas muy curiosas. Fijémonos. El primer grado de la escala... El primer acorde... De la escala menor... Es un acorde menor. Fíjense. En la escala mayor era un acorde mayor. Pero aquí es menor. Porque tenemos una tercera menor. De do a mi bemol. Y de mi bemol a sol una tercera mayor. Ese es menor. Fíjense en lo que ocurre en el siguiente acorde. Un acorde muy interesante. Tenemos una tercera de re a fa. Una tercera menor. Y de fa a la. Otra tercera menor. ¿Qué acorde... Digimos que se formaban así? Los acordes disminuidos. Acorde disminuidos. Yo le voy a poner el 2. Y le voy a poner este... Esta bolita aquí. Como para decir que es disminuido. Que aquí me faltó ponerla por ejemplo a este. Diminuido. Entonces fijémonos que... Mientras en la escala mayor... El disminuido aparece en el séptimo grado. En la escala menor... El disminuido está apareciendo en el segundo grado. Bien. Continuamos. Mi bemol. Sol. Siu bemol. De mi bemol a sol. Tercera mayor. De sol a si bemol. Tercera menor. Entonces ese acorde que es. Un acorde mayor. Es el tercero. Y ponemos así. De mayúscula. Tercero menor. El cuarto. Fijémonos en este caso. Que es interesante. Fa. A la bemol. Tercera menor. La. Bemolado. Tercera mayor. Entonces ese acorde es. Este es un acorde de menor. Ponemos un cuarto menor. Continuamos. Aquí pasa algo muy curioso. Con el quinto grado. Se supone que el quinto grado. Como es la dominante. Y un acorde dominante. Es un acorde mayor. Si nosotros siguiéramos. Etiquetando estos acordes. Con la estructura que venimos aquí. Nos damos cuenta que este quinto. Aquí tal cual como está. No está mayor. Sino que está. Menor. Si quisiéramos que fuera un quinto. Mayor. Tendríamos que hacer esto. Poner un si. Un si. Natural. Yo le pongo aquí la alteración. Natural. Pero miren lo que pasaría. En esta voz. Que viene haciendo. La bemol. Y pasar de un la bemol. A un si. Estaría haciendo un movimiento. Que no es permitido. En este sistema. Tonal. Por el momento. Que son las segundas aumentadas. Entonces. De la conducción de las voces. Resultan las alteraciones. Y de ahí. De esas alteraciones. Es que se configuran a escasas. Por ejemplo. Aquí si yo pusiera este si natural. Ya no estaría más. Haciendo una escala menor natural. Sino una escala. Armónica. Que ya se la vamos a dar después. Pero en este caso. Vamos a etiquetar este acorde. Como aparece aquí. Que es un quinto. Un quinto y minúscula. Porque no es mayor. Así lo voy a etiquetar yo. Pero hay que tener presente siempre. Que el quinto. Así sea. Una escala mayor. Una escala menor. El quinto. Es mayor. Y tiene función de dominante. Ahora el sexto. La bemol. A do. Tercera mayor. Do. A mi bemol. Tercera menor. Entonces es un acorde. Mayor. Sería un sexto mayor. Este la vamos a poner en. En mayúsculas. Porque es un acorde. Mayor. Continuamos con el que sigue. Este es un acorde. Precioso. Este es si bemol. Re. Y fa. Claramente. No es. Es un acorde. Mayor. ¿Por qué? Porque del si bemol al re. Tercera mayor. Y del re al fa. Tercera menor. Será un séptimo mayor. Y. Repetimos. Y repetimos. De nuevo. Aquí el primero. Que es un primero menor. Entonces fíjense. En las pequeñas diferencias. Que hay entre la escala mayor. Y la escala menor natural. Más adelante vamos a explicar aquí. Lo que sucede con el quinto. Y lo que sucedería con el séptimo. Porque. Si yo pusiera por ejemplo. Si yo alterara este. Si bemol. Y lo pusiera si natural. En el séptimo grado. También tendría que ponerlo si natural. Más que todo. Porque estos dos acordes. Comparten. Comparten dos tonos en común. De hecho. Comparten todos los tonos. La única diferencia es que. La fundamental aquí. No está. No está en. No aparece. Pues como nota. El del séptimo grado. Pero la quinta. De este acorde. Si. Cabe dentro de este acorde. Que sería como la séptima. Entonces. Este sí tiene mucha relación. Por eso más adelante. Lo vamos a ver. Pero ahora. Dejémoslo como está. En bemoles. Y con esas etiquetas. Porque por ahora. Solamente estamos viendo. La escala mayor. Y la escala. Menor. Naturales. Nos vamos a profundizar. Por el momento. En lo que son. Las. La escala melódica. Y la escala armónica. Aunque ya aquí. Vimos un principio. Del. Del como sur. Que la escala. Armónica. Permítame. Yo agrego. Un par de compasos más. A todos los que tengan. Finale. Y Sibelius. Los invito a probar. El Muse Score. Es una belleza. La manera. En como se escribe. Bien. Vamos a continuar con. Con. Con algo muy importante. Y es. De. Centremos. En la escala mayor. Ya les había dicho. Que el acorde más. Todos los siete acordes. Siete. Contemos siete. Y no contemos. Contemos siete. Contemos estos siete. Porque. Este último. Es. Simplemente. El primero. Una octava arriba. Entonces. Contemos estos siete acordes. Y. De estos siete acordes. De estos siete acordes. Digamos que hay un. Hay. Una jerarquía. Hay cierta clase de jerarquía. Donde hay unos acordes. Que tienen unas funciones. Más predominantes. Que las demás. O funciones más importantes. Que las demás. Bueno. No más importantes. Todas. Compran su función más importante. Sino que. Compran unas funciones estructurales. De diferentes. Que las demás. Por ejemplo. Ya les había dicho. Que. 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 Primer grado. El acorde del cuarto grado. Y el acorde del quinto grado. Y de hecho. Nosotros vamos a empezar. A conectar. De manera lógica y coherente. Acordes. Eh. Entre el primero. El cuarto. Entre el primero. Y el quinto. Luego. El siguiente paso. Sería conectar entre el cuarto. Y el quinto. Y hay un movimiento. Que se llama retrogradación. Que es ir de un quinto a un cuarto. Que se prohíbe mucho. Por. Que si uno no sabe. Cómo conducir las voces. Entre un quinto y un cuarto. Estaría generando. Lo que se llaman. Eh. Algunos movimientos paralelos. Que no están bien vistos. Dentro del sistema tonal. Por. Que. Cada movimiento paralelo. Lo que hace es que limita. Eh. Limita. La independencia. De las voces. Permítame. Voy para Agüita. Y ya regreso. Que. También. Yo. Entonces, los tres acordes perfectos principales de la escala mayor natural son aquellos que se basan en la tónica, la tónica, aquí lo tenemos dibujado, que es el primer grado, la tónica, la subdominante, que es el cuarto grado, y la dominante, que es el quinto grado, que es el quinto grado, entonces, términos que debemos mantener siempre presentes en nuestro vocabulario cuando estemos estudiando armonía estónica, es el primer término, subdominante, subdominante, y dominante, y dominante, 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 entonces, y lo vamos a dibujar aquí, la tónica, decimos que la tónica es el primer grado, cierto, entonces la tónica sería el primer grado, do, mi, vamos a escribirla en redonditas, do, mi, y sol, esta mis amigos es la tónica, que corresponde al primer grado, pongámoslo aquí, primer grado, tónica, primer grado, la subdominante es el cuarto grado, así que dibujemos aquí el cuarto grado, fa, la, do, eh, perdón, fa, la, se me perdió eso, fa, la, do, cuarto grado, la subdominante, fíjense que hasta el momento la tónica y la dominante, la subdominante, son dos acordes mayores, como lo comprobamos, pues vamos a verificar los intervalos, de do a mi, tercera mayor, de mi a sol, tercera menor, de fa, do, de fa a la, tercera mayor, de la do, tercera menor, y, amigos, tenemos la dominante, que es el quinto grado, entonces vamos a dibujar aquí el quinto grado, sería sol, sol, si, y re, fíjense que este quinto grado, también es mayor, estos tres acordes, que es lo que yo les venía hablando, son los acordes básicos de toda la música que se ha escrito hasta el momento, incluso de la música urbana que se escribe, el hip hop, el trap, el reggaetón, todas funcionan con estas mismas, con esta misma, con esta misma teoría. en el modo menor, es lo mismo, en el modo menor es lo mismo, con una pequeña variación, vamos a hacerlo en, para que entendamos, bueno, vamos a hacerlo en do menor también, lo mismo, tenemos, el primer grado, en este caso es menor, lo dibujamos, de do a mi, hay una tercera mayor, pero necesitamos una tercera menor, y de mi, vemos la sol, hay una tercera mayor, muy bien, que tenemos aquí, la tónica, igual, la tónica, y ese es el primero, pero es el primero menor, entonces lo ponemos en minúscula, es decir, tanto en el modo mayor, como en el modo menor, los acordes principales, siempre van a ser el primero, cuarto, y quinto, ahora, vamos a traernos el cuarto, este es el cuarto, que es menor, muy bien, entonces ponemos el cuarto, fa, la bemol, y aquí tenemos subdominante también, se llaman iguales en los dos sistemas, en el menor y en el mayor, se llaman tónica, subdominante, y dominante, y ese es el cuarto menor, lo mismo mis amigos, en breve, aquí ya tenemos la primera parte importante a comprender y a entender la armonía, yo les había dicho antes, hace unos momentos, que en el modo menor, el quinto, el quinto grado, tiene que ser dominante, para poder que sea, sí, para poder que cumpla lo que estamos aquí hablando de tónica, subdominante y dominante, y un sol menor no es un acorde dominante, entonces en este caso, vamos a escribir el acorde dominante, que sería sol, si natural, re, un acorde mayor, porque aparece menor cuando lo armamos siguiendo la lógica de superponer terceras, por la condición de las voces, si pusiéramos aquí un sí natural, como les expliqué ahora, estaríamos generando un movimiento de segundo aumenta entre la voz hasta quinta y la voz, casi la bemol, y sí, por ese caso, se pone quinto menor, y ahí tenemos el coso, cerremos aquí, tan, bueno, bien, a quinto, y en este caso ya sí sería un quinto, en mayúsculas, a un quinto, con todas las de la ley, dominante, entonces fíjense que tanto en el modo mayor, ah, espérate, pongo aquí, modo mayor, que tanto en el modo mayor, como en el modo menor, los acordes principales son primero, cuarto y quinto, y ese primero y cuarto y quinto tienen un nombre correspondientemente, el primero es tónica, el cuarto es subdominante y el quinto es dominante, amigos, esto realmente es la cadencia, esto es una cadencia, esto es toda la música que hemos escuchado desde que nacemos, primero, cuarto y quinto, bien, tenemos que de una vez ir comprendiendo algo muy importante y es la relación entre cada uno de estos acordes, si ustedes se fijan bien, estos tres acordes, por ejemplo, vamos a centrarnos en el modo mayor, todos estos tres acordes están compartiendo una nota en común, un sonido en común, no sé si ya lo vieron, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, vamos a coger el do, o sea, la vamos a coger la tónica y la dominante, solamente la tónica y la dominante, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo aquí abajo, vamos a hacerlo aquí abajo, vamos a escoger la tónica y la dominante es a do, mayor y sol mayor, y lo vamos a etiquetar pues tal cual como se etiquetan, primero, quinto, quinto, y fíjense de algo muy interesante y esto ya es el principio de la conducción de las voces y lo que hace que la música que se escriba, si uno conoce toda esta información se va a mover música, por ejemplo, noten ustedes que ese acorde de do, mi, sol comparte una nota en común con este sol, si, re, ¿qué nota es la que se está compartiendo aquí, vale aquí, ahí le puse una ligadura, este sol y este sol se comparten, entonces en términos técnicos, ¿cómo sería? la quinta del acorde en la tónica es la tónica en el lado dominante, ahora, hagamos esto mismo, ahora con, ya lo hicimos con primero, quinto, ahora vamos a hacerlo con primero, cuarto, a ver cuál es la voz que, cuál es la voz que se está repitiendo, miremos aquí, do, mi, sol, que es el primer grado, y fa, la, do, que es el segundo grado, entonces lo mismo los etiquetamos como primero, y este como cuarto, muy bien, ¿qué nota se repite, caballeros, damas y caballeros? aquí no es tan obvio porque la nota está en otra, en otra, en otra octava, pero igual sigue repitiéndose, y se la va a mostrar, sería el do, este do, y este do se comparte, entonces para que, para efectos de entenderlo mejor, vamos a subir este do una octava, y que tenemos aquí en ese acorde, ah, ya eso lo vimos ayer, tenemos que ser la primera inversión, pero fíjense ustedes que, del acorde del primero, al acorde del quinto, se comparten una nota, nota, y el acorde del primero, al acorde del cuarto, se comparten una nota también, esto es importante saberlo porque, como les digo, es el principio ya de la conducción de las voces, y toda esta cuestión, y para enlazar, para enlazar mejor acordes, obviamente, claro, para que los enlaces sean más, más suaves, y más musicales también, para evitar tantos saltos, para evitar también movimientos paralelos prohibidos, entonces es bueno tener claro, esto, ahora empezando, esta relación entre cada acorde, obviamente, esto no solo pasa con el primero quinto, y el primero cuarto, claro que no, cada acorde, cada acorde se puede enlazar a cualquier otro acorde, sí, creo que así decía Persiquetti en su libro de armonía al principio, cada acorde puede ser encadenado a cualquier otro acorde, y yo creo que lo que hace una sucesión armónica estable, y musical, y entretenida, es precisamente esto, la conexión que hay entre sus acordes, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a conectar primero, vamos a conectar en el modo mayor, vamos a conectar por ejemplo, primero y tercero, o sea conectar no, sino mirar cuántas notas tienen en común, primero, o sea vamos a dibujar el primero, que es el do mayor, y vamos a dibujar el tercer grado, que sería el mi menor, ¿cierto? va, mi menor, entonces, entonces vamos a etiquetarlos, entonces esto es primero, y esto es tercero, fíjense que aquí ya pasa algo más interesante, o también puede ser algo más aburridor, porque hay menos movimiento entre las notas, ¿por qué? porque ya hay más notas que se comparten, por ejemplo, miremos que el do tiene, el acorde de do tiene do, mi, sol, y el tercer grado, que es un mi menor, tiene mi, sol, si, entonces obviamente estamos compartiendo el mi, o sea la tercera en el do, y estamos compartiendo el sol, la quinta en el do, y fíjense en algo muy interesante, y es como cambia la función en cada acorde, en ese acorde, por ejemplo, en el acorde de do, este mi, está cumpliendo el rol de la tercera, que es la que le está dando el apellido al acorde, el que está definiendo su función, si es menor o mayor, pero en el siguiente acorde, ya no es la tercera, sino que ya es la fundamental, interesante, y pasa lo mismo con la siguiente nota, este sol, que es la quinta en este do, ya pasa a ser la tercera en este mi, o sea, la que le da el color, o define la función, si es mayor o menor, en este caso, mi menor, entonces fíjense, ah, y también van a haber casos, por ejemplo, en donde va a ser imposible conectar dos acordes, es decir, en donde, o sea, imposible no, sino que van a haber acordes en donde no se van a, donde ninguno comparte voces con el otro, por ejemplo, por ejemplo, fíjémonos, fíjémonos en esto, por ejemplo, si intentáramos conectar del primero al segundo, intentémoslo, el primer grado, do mayor, y el segundo, re menor, y vamos a etiquetarlos como corresponde, primero, segundo, segundo, a ver, fíjense, pues, cuántas notas podemos mantener ahí en común, o conectar, do, mi, sol, no, ninguna, entonces para estos casos hay ciertas condiciones, ciertas reglas, o ciertos parámetros para conectar perfectamente lo que sería un primero, un segundo, o un cuarto, un quinto, un cuarto, un cuarto, un quinto, por ejemplo, esto mismo que ocurre aquí con el primero y el segundo, pasa también con el cuarto y el quinto, ¿cómo? vamos a mirarlo bien eso, fijémonos, y si aquí se ve ya también muy claro, aquí ya se percibe que no comparten, no se comparten ninguna nota en común, pero vamos a escribirlo, entonces, el cuarto grado, en la escala de do, es un fa, fa al lado, y el quinto, pues, el quinto es el sol, ah, fíjense en esto, lo que está corriendo aquí, vamos a etiquetar los primeros, cuarto, quinto, como la ven, pues, aquí ya no sé, aquí pasa lo mismo que con el primero y el segundo, no se pueden, o no hay ninguna nota que se pueda compartir, a no ser que este quinto tuviera una séptima, y ya, ahí sí, ya podemos decir que este fa, si subimos una octava arriba, ya la está compartiendo, pero bueno, ese no es el caso en este ejemplo, así que, dejémoslo como estaba, ¿cuál es la idea? la idea es hacer esto mismo con intentar ver cuáles, con cuáles, si podemos mantener notas en común, por ejemplo, vamos a intentar con el primero y el sexto, a ver qué pasa, con el primero, con este, este primero, y el sexto, que sería este, o sea, do mayor y la menor, vamos a ver cuántas notas podemos conectar ahí, o dejar conectar, el primero, do mayor, y el segundo es, y el sexto, perdón, es un la menor, la menor, pero qué opel, hay cosas del mío, es que bueno, entonces fíjense, vamos a etiquetarlos, como lo hemos hecho con todos, primero, sexto, menor, en minúscula, porque es un sexto, este sexto está haciendo un mes menor, fíjense lo que ocurre aquí también, que es muy interesante, tenemos do, mi, sol, en el acorde del primero, en do mayor, y tenemos la, do, mi, en el acorde del sexto, claramente, claramente, ahí se ve cuáles son las notas que estamos compartiendo, si hiciéramos algo que es, bueno, aquí, si yo escribo este acorde aquí, un octavo abajo, si yo escribo este acorde aquí, simplemente ya aquí lo podemos ver, podemos ver muy bien como, cuáles son las notas que estamos conectando, pero este acorde aquí abajo, no me gusta, entonces vamos a hacer lo siguiente, qué podríamos hacer aquí, en este caso, qué inversión podríamos utilizar, que se nos acomode más o menos como a, 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 o, 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 que, que tenga el menor movimiento con relación al acorde que tenemos allá arriba, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer este do, vamos a hacer una octava para conseguir la primera inversión, ah, y vemos que en la primera inversión ya habría que mover poquitas notas, pero qué tal si este mismo mi que tenemos aquí, lo pudiéramos emparear con este, subamos una octava a este, a ver qué pasa, ah, mi amigo, ahí tenemos la segunda inversión del acorde, que cómo llamaba ese acorde en segunda inversión, o que eléctricas le poníamos, le poníamos cuarta, cuarta a sexta,